¿Cuáles son algunos hechos psicológicos simples, pero útiles a la vez? 1. Las personas parecen más atractivas cuando hablan con plena confianza y verdad. 2. Cantar reduce los sentimientos de ansiedad y depresión. 3. Si una persona evita continuamente el contacto visual, hay muchas posibilidades de que esté mintiendo. 4. Si quieres que alguien te escuche atentamente, entonces debes comenzar tu oración con, no quiero decirte esto. 5. El chocolate descarga en tu cuerpo el mismo químico que se produce cuando te empiezas a enamorar. 6. La última persona en la que piensas antes de irte a dormir es la causa de tu felicidad o de tu dolor. 7. Generalmente las personas divertidas y cómicas están más deprimidas que otras. 8. Un minuto de ira debilita el sistema inmunológico durante 4 a 5 horas. 9. Un minuto de risa estimula el sistema inmunológico durante 24 horas. 10. El olor a naranja alivia el estrés. Oler una naranja o comer una puede reducir el estrés en más de un 70%. 10. Un minuto de ira o comer una puede reducir el estrés en más de un 81%. 11. Un minuto de ira completa. 17. Un minuto de irapla 150 horas. 27. Un minuto de ira la teoria de hoy.